y bueno comporte bien bien señores la nariz la cola la colon que lo observen el famoso guatín o el famoso gurre se lo ve señores tan bonito estoy por acá en el río vine por acá y me lo encontré ahorita igual manera lo libero que les enseño un vídeo para que lo conozca los que no lo conocen aquí está este baby feliz tarde para todos